Nosotros éramos una familia media normal. Con seis hijos vivíamos bien, pero tampoco éramos ricos. Era una vida normal, con sus economías en todos los aspectos. Nos gustaba vivir sencillamente, sin malgastar. Y entonces, mira por dónde nos volvimos ricos. ¿Y qué hacemos siendo ricos? Ya tenía los hijos, ya tenía el mono. Pues a lo que necesitaba era el castillo. Este es mi padre. Y esa es mi madre. Pensar que mi padre está aquí. Pero se nos van acumulando los muertos, mamá. Es verdad. Bueno, y lo de las vértebras, es que me da miedo. Las mataron. A mi abuela y a su sobrino. Las cubrieron de piedras al lado del río. Se quedaron, como recuerdo, con dos vértebras. Si contratas una fosa para entrar en un cementerio, ¿cómo te quedas con huesos? Porque te apetece quedártelos. Es que no te quedas que lo normal que la gente tenga estas cosas. Que tenga vértebras de su abuela. Hay tantas rabias. Las entierras tú primero. Segundo, las tienes que encontrar. A ver si van a estar las vértebras con los santos. Hay que empezar a tirar. De eso nada. Mira, voy a mirar estas cajas. No se te ocurra, oye. Cuando me muera, antes de que me quemen, me pincháis con una aguja. No saques de niva. Yo siempre llevaba uno así, colgando. Y ahora medio atea. Bueno, en realidad soy masona. Antonio, soy masona. Bueno, pues muy bien. Ya te he oído decir tantas cosas. Pero ¿cómo va a salir en una película que yo me compré un castillo porque había heredado? Porque yo era una familia normal y luego era súper rica. Pero ¿cómo vas a salir eso? Cualquiera que lo vea, que me conozca dirá. Pero bueno, es verdad. ¿Cómo es verdad? Pues es verdad. Pero no saben lo que ha ocurrido después.